¿Dónde ves la ternura, esto? No puedo hacer ni guiño Venga cuando caga Es más lindo de lo habitual, XDD ¿En serio? Gracias Hay algunos chicos que les gusta ver a chicas sin maquillaje Esta tú y yo ¡Qué champuzas! ¡Qué malo! Eso es preguntar qué champuzas al director que no tiene cabello ¡Qué malo!